En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 31 al 13, y capítulo 13. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena, o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 32 Dichoso el pueblo escogido por Dios Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos aclamémoslo. Dichoso el pueblo escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo, muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos 31 al 35 En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios no se cansa de buscar a cada persona, llegar al corazón, tocar la puerta. Dios no se cansa de ingeniarse estrategias para que lo recibamos y lo acojamos a Él. Es bien claro el Evangelio cuando dice que ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿Por qué hace esta comparación? Porque tanto la generación en tiempo de Jesús como ahora sigue cerrada de corazón. Hombres, personas, criaturas de Dios cierran su corazón a los planes del Señor. Por eso, en muchos momentos, dejamos a Dios a un lado en criterios, en maneras de hacer, en formas de practicar la fe, en las relaciones interpersonales. En todo lo que hacemos y lo que somos, dejamos a Dios a un lado porque nuestro corazón se ha cerrado. Viene la pregunta, ¿qué cierra nuestro corazón a la gracia de Dios? Dato bíblico, el pecado. El pecado nos ausenta de la gracia de Dios. Recordemos el primer episodio del Génesis. El pecado, la desobediencia a Dios, fallar a los mandamientos del Señor, automáticamente excluyó a Adán y a Eva del paraíso. Y el plan de salvación va en orden a que volvamos otra vez al paraíso. El Señor se entregó por nosotros, dio su vida, pagó por nuestros pecados y nos dejó los sacramentos como aquel medio por el cual Él nos va a seguir salvando de todas aquellas cosas que nosotros dejamos entrar y que deforman el alma, que deforman el proceso y el llamado a la santidad. Entonces tenemos un corazón cerrado y muchas veces cerramos el corazón porque, como lo decía la primera lectura, no aspiramos a los dones más grandes, sino queremos aquellos dones que son meramente terrenales. Queremos prestigios, queremos vanidad, queremos reconocimiento, queremos bienes materiales, queremos bienes económicos, queremos incluso talentos espirituales, dones, queremos todo para satisfacer nuestros caprichos, nuestros egos personales y no glorificar al Señor. De fondo, se esconde en este mensaje un llamado a quedarnos con el único bien mayor, que es el amor, es decir, que es Dios mismo. Cuando nosotros no luchamos o hacemos las cosas para obtener el amor de Dios y para vivir el amor de Dios, nos quedamos en nuestros propios caprichos y seguiremos con un corazón cerrado. Y a la hora de proponerse el perdón como una forma de reconciliación, como una forma o una oportunidad para unir a las familias, para unir a los seres, a las personas, para sanar heridas, no lo queremos hacer y buscamos otras estrategias al modo del mundo. Nos llenamos de soberbio, nos llenamos de soberbia, de orgullo, de prepotencia y le huimos a lo que verdaderamente tenemos que hacer en el orden de Dios. El corazón cerrado muchas veces aparta la misericordia de Dios, no porque Dios sea parte de nosotros, sino porque nosotros mismos le decimos a Dios con nuestras acciones, Entonces, aléjese, yo no necesito de usted. Y como no practicamos y recibimos la misericordia, pues obviamente no vamos a dar cosas buenas a los demás. Esta generación es una generación de un corazón cerrado, porque a los planes del Señor que implican esfuerzo, donación, sacrificio, humildad, pequeñez, verdad, pues no se le cree. ¿Por qué? Porque exigen, porque el mundo está tan moldeado, tan contaminado, tan mal inclinado, que es difícil desconfigurarlo, es difícil reestructurarlo. A Dios no le es difícil, pero como Dios se vale de nosotros, nos cuesta mucho volver otra vez a adiestrar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras inclinaciones hacia lo que verdaderamente es importante, los bienes eternos, los de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de abrir nuestro corazón para no seguir la misma línea del pasado. El Señor hace más de dos mil años lo ha venido hablando en su palabra. Una generación se les canta y no hacen nada, se les tocan cantos de tristeza y no lloran. Se les hace todo lo posible, pero no manifiestan un cambio, una decisión. Dios seguirá haciendo cosas grandes para que nosotros nos inclinemos hacia Él, le busquemos a Él. Y las estrategias de Dios son amorosas, son persuasivas y siempre quieren lo mejor para nosotros. Pidámosle al mismo Dios que siga teniendo misericordia en nosotros y que nos permita acertar en eso que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, que nos hace plenos, que nos hace santos, que nos hace felices. Que podamos disfrutar de cada acción litúrgica, sacramental dentro de la iglesia. Que podamos disfrutar en familia los espacios de oración para que el corazón poco a poco se vaya descontaminando y nuestras facultades se inclinen a querer lo que Dios quiere de nosotros. Poco a poco es una gracia tener ese rechazo por el pecado. Es una gracia tener hambre y sed de Dios y lo de Dios. Solo el Señor puede ablandar este corazón de piedra y convertirlo en uno como el de Él. Oremos Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Creo Espero Confío en Ti Ayúdame a oírte de Dios a tu palabra y a vivirla Señor Único Dios y único Señor Lléname de Ti Crea en mí un nuevo corazón Amén 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 Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por unirte a esta evangelización Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos Únete al grupo de WhatsApp Link en la descripción del video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.